Estamos aquí visitando un hermano, Blanque García Fermín. Tenemos una relación muy estrecha desde que fue rector de la UAS, siendo uno de los rectores que mejor posición ha tenido en la historia de la UAS. Es un hombre honesto que yo conozco de familia, humilde, y hemos llegado acá a hacer una visita de cortesía para reiterar esa amistad e invitarlo a la clínica a que conozca los proyectos. Esa es la razón por la cual estamos acá. Para nosotros es una alta honra, un alto honra, recibir al doctor Cruz Diminiano, quien, como él lo ha dicho, es un gran amigo. Un hermano, para decirlo de la manera más descriptiva posible. Un hombre que, como todos sabemos, ha dedicado la mayoría de su vida, su tiempo de vida, a hacer el bien. Hacer trabajos a favor de los más necesitados. Aquellos que están en condiciones de indulgencia o en estado de vulnerabilidad. La vida de este hombre, el doctor Cruz Diminiano, está signada por el bien. Y como tal, debe ser siempre resaltada su figura y al mismo tiempo respetada. Por eso nos inclinamos ante él. Siempre lo hacemos con amor, con ternura y, sobre todo, con amistad y con hermandad. ¡Cállate! ¡Cállate! Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.